CESA FIUME la botella que otro le toma Rosita mi mamá. Rosita. Sé que tiene su querer lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quiere Lígalo ahorita con su boquita Si tu cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder Más de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi pistola ¡Salud! 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 Y la lorita con su boquita si es tu cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder, haz de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quieren dar, tendrá que pasar sobre mi pistola Para toda mi gente que ya está bailando y disfrutando de esta gran celebración La música presente de sus amigos, los que andan Meritito, San Felipe de Guanajuato Ya nos está haciendo buen tiempo mi pita